Muy buenas, estoy hoy en día te voy a enseñar cómo crear una cuenta de Venmo. Entonces lo primero que tienes que hacer es descargarte la aplicación y una vez entremos veremos este menú. En este menú le daremos al botón crear account y explicaremos para qué la queremos. Si es para una persona, si es para nuestro hijo o un adolescente que no tiene más de 18 años o si es para un negocio. En mi caso es una cuenta personal, así que le daré aquí a personal y get started. Me piden mi número de teléfono, que tiene que ser un número de teléfono estadounidense. Cuando hemos puesto el número de teléfono nos enviarán un código SMS, el cual tendremos que poner y le daremos al botón submit code. Si está correctamente pasaríamos a esta página en la cual tendremos que poner aquí y así toda nuestra información personal y decir que son mayores de 18 años. Podríamos hacer esta información, la daremos a continuar, nos dirán si estamos de acuerdo con todas las condiciones legales y todo esto. Te darás les o no, le das a estar de acuerdo. Y aquí nos pedirían si queremos sincronizar nuestros contactos del teléfono o de Facebook, le damos al botón de skip for now o como tú quieras. Y aquí ya nos dirían los payment settings, le daremos al botón de done arriba de toda la derecha y ya tenemos nuestra cuenta Venmo activa y ya la podríamos empezar a usar perfectamente. Y aquí nos dirían los datos. ¡Gracias!